De 9 a 11, la Escuela Urbana. Su forma de ver la música, Melvin. Ver el negocio de la música. Sí. Chalucha, el día de hoy, según fuentes muy confiables, obtuvo el cheque, Melvin, más jugoso por publishing, de un artista urbano dominicano. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, el más jugoso. A Chelo le llegó el cheque más jugoso en la historia de un artista urbano dominicano. Uno arriba de otro. Que yo tenga, por lo menos de manera personal, conocimiento. No sé otro. A Chelo le llegaron 35 mil dólares el día de hoy por sus tocadas. Tanto dentro y fuera del país, sus YouTube, sus ventas. Wow, Chelo, pasa por aquí. ¿Dónde es el número de Chelo? Esto debe, sí, yo te lo voy a pasar ahora. Esto debe de ser motivo. 35. ¿Verdad? Dame calcular. Motivación, ¿no, Melvin? Son cuántos, Melvin? A 45, pónselo, porque cuando son tantos, a 100 vende. Un millón, 575 mil pesos. Bueno, eso le llegó a Chelo de un cheque de publishing, administrado por Bombón Production, también por Sunflower. Ah, no, porque le toca pulita de ahí. No, Bombón, yo estoy llamándolo ahora, no me acuerdo la llamada de esta tarde. ¡Aludo, Bombón! Entonces, Chelo, esto debe servir de motivación. Sí, de acuerdo contigo, hermano. Para que otros artistas que están así como perros por su casa, digan, bueno, déjame hacer un stop, déjame organizarme, en las ventas digitales, en la sonada, en la vaina, en los YouTube, que te que lo otro, vamos a hacer música exportable, vamos a hacer música que se pueda consumir a nivel de todo público, sin limitaciones. Eso es básicamente crecer, eso es tener visión, y toda esa chelcha de chelo, la baila de la letra, le están dando resultados. Míralo ahí, un millón y pico. Cuando yo llamé a chelo esta tarde. Y le dijiste ese monto. Que tenía eso ahí, ven a buscar eso. Señores, chelo no se lo creía. Da tu relato, porque es una moña que usted no está esperando, Melvin. No es una vaina, dice que el mes que viene va entre un millón y pico de pesos. Es algo que te llega. Y hoy le llegó a chelo. Bueno. Wow. Felicidades, chelo, cha. Me tendría que poner a cantar. Motivación, cero envidia, eso hay que sentirse bien. Porque usted puede lograrlo, usted artista, nuevo talento, talento establecido, ya talento vieja escuela, le equi, y togame, escúchenme. Puede también, ¿verdad? Usted, bajo organización, tener eso y más. Así que felicidades, chelo, cha. Y todo el que le deba, todo cobrador, cortilele, que el hombre tiene cuidado. Atención, que chelo te enbueno. Sí. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.